Vamos a ver. Nuestro primer escape juntos, Tata. La serie de Leo Escape. Vamos a ver. Esto es el escape. Hombre, ¿quién? ¿Cómo estamos? A ver, Tata, sabemos cómo hacer esto. Esto ya sabemos que es aquí. ¿Vale? Ahí. Sí, pero primero habrá que abrir el agujero. El mensaje sí aparece. ¿Va a pasar, guñete? Vale, ahora este es agua. Vale, tenemos la... ¡Uy! Lo que acabo de ver. ¿Qué, qué, qué, qué? Que no lo había visto antes en el maletín. ¿En qué? Tengo unos prismáticos. ¿Puede ser que con eso...? Y tengo otro libro. ¿Otro libro? Ok, tal vez ahí está la respuesta, Tata. ¡Está la respuesta! ¡A los números! ¡Perfecto! Ok, entonces eran esos dos. Muy bien. Ahora necesitamos... ¿Dónde rompiste la esta? A ver. ¿Dónde rompí? Pues así. Ahora, lo tengo. Esa es... Va a poner ahí. No, no, no. Tengo yo la pirámide. Hay que ver lo de los números. ¿Sí puedes ir quitando la arena? Pon la pirámide. Voy, voy, voy. Espera, 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 espera. Aquí, esto, aquí. Es que ya... Ya tengo armada aquí, mira. Vale, pero tengo que poner este trozo ahí. No, pero... ¿Cuál trozo? No cabe ahí. Es cerámica. Tienes destruyendo la historia, vale. ¿Esta es cerámica? Ah, esa es cerámica. Era del otro. Era en el otro. Tata. Vale. Necesito justamente lo que tienes en el cinturón. Eso. Esto sería... Mira, mira... Mira el cofre. Ah, no lo veo. Vale. Entendemos... Tú, mira el cofre. Ajá. Lo estoy viendo. Ahí. Vale, la personita es el símbolo de Mil. Mil. Oh, ok, ok, ok. La rayita... Cada rayita es uno. O sea que sería... Vamos, tres mil seis. Vale, tres mil seis. Espérate. Basta, está. La U invertida. La U invertida es el diez. Ok, tres mil veintiséis. Vale. Y ahora los espirales. La ola es el cien. ¿Cómo? La ola es el cien. Ok, entonces... Tres mil cuatrocientos veintiséis. Vamos a ver. Tres mil... Cuatrocientos... Veintiséis. ¡Vamos! Y ahora abrimos esto, Tata. Y aparte de tener todo el oro, Tata. Somos ricos, Tata. Somos ricos. Tenemos ahí una pieza. Y esta pieza... Es la que pasa aquí. ¿Y ahora? Vale. Este... Se pone en una puerta. No. No. No, Tata. Oh, podemos agarrarlo. No, no, no. Ya vi, ya vi, ya vi. Ok, no. Ok, Tata. ¿Qué? Se abrió algo ahí. ¿Dónde? La llave, la llave, la llave, la vi. ¡Me cago en mis muertos! No, vamos a salir de aquí, Tata. Ok. Este... Ok, para este, Tata... Necesitamos el otro libro. ¿Dónde lo tienes? Sí, sí, sí. Ten el libro, Tata, pero... Creo que podemos hacer algo diferente. Mira, ten, ten, ten. Pero soy un laberinto. Ajá. Ok, ahí va. Tenemos que resolver el laberinto. No, no, no va a ser por acá. Ok. Vale, el primero va a ser el león. Vale, león. El primero es león. Ajá, león. La L, espera, a ver. Como una tienda de campaña. L, eh... La G. No, no, no. Si ves, Tata, está arriba. Está arriba, está arriba. No necesitamos eso. Es este, la G. Tata, Tata, Tata. Pero no miras el libro. ¿Qué? Mira, arriba del laberinto. Aquí tengo que poner el león. Ah, león. Después, como una... Espera, que no me puedo mover. Después, como un rectángulo... Con... Eh... Un triángulo en medio. Ese. La tienda de campaña, vale. Luego... ¿Cuadrado? Como un cuadrado, un rectángulo. Ese. Y por último... Como un cactus. La mano. Ah, ahí está. Vamos. Ponemos esto ahí. Tata, somos expertos en esto. Somos expertos. Me acabo de... Solo son tres, ¿eh, Leo? Y este no lo entiendo. Así. Aquí. Ok. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Es este, chicos. Es este. La abeja. La abeja, la abeja, la abeja. La abeja es BJT. Y BJT, tata, sería... ¿La pata? Es como una... Una patita. Sí, ya la veo. Vale. BJT. La J es una serpiente. La serpiente. Y la T como una... Como un medio círculo. Como un medio círculo. ¡Vamos! ¿Cuánto nos queda de tiempo, tata? ¡Nos quedan cinco minutos! Vale. ¿Por qué llevo agachando? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Lo hemos logrado, chicos. Lo hemos logrado. ¡Uf! ¡Hala! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Mira cómo va! Muy bien, muy bien, chicos. Ahí está mi personaje. Ahí está mi personaje. Me está gustando mucho este juego. Me hace pensar. ¡Qué pros! ¡Buena! ¡Qué traigo! ¡Buena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!